que es muy vasto. El que emergió disruptivamente fue Lutz, referente de Bariloche durante mucho tiempo. ¿Qué opinás de él? Lo conozco bastante, Federico. Yo trabajé con él en la época de... Cuando a mí me tocó ser mi secretario de turismo en Bariloche, él fue secretario de Economía del Gobierno de Cascón. Y la verdad que es una persona muy inteligente y preparada en la gestión pública. Él terminó siendo secretario, perdón, gerente dentro de la cooperativa de electricidad de Bariloche. Siempre ha estado en lugares importantes de poder y tiene esta posibilidad hoy en el gobierno de Beretinec de demostrar lo que realmente es toda esa capacidad que él tiene. Ahora, yo la verdad que no sé tener cinco carteras en una, si eso también le puede poner alguna limitante o no en su gestión. Digamos, el ministro de Modernización, Turismo, Gobierno, Trabajo, son un montón de carteras en una sola persona que realmente se dificulta atendiendo un solo tema. Imagínate cinco o seis temas a la vez, pero bueno, es la forma que el gobierno provincial ha encontrado para armar estos gabinetes con una persona que tiene mucho poder.